buenas en este vídeo vamos a hacer como colarnos en vansen que es esto la zona de nacimiento de los masco cuando eres de esta zona porque esto todo entero está bloqueado aquí una cosa que son los cepelines que se cogen aquí de allí te dejan venir para acá pero de aquí no te dejan ir allí si no has conocido la zona los wind tampoco funciona entonces nos vamos a intentar colar vía la última vía que queda vamos a intentar encontrar un hueco en la montaña para colarnos vale porque se puede hay que encontrar el hueco que es diferente así que vamos de camino vale hay que ser una alfita no me acordaba de ella y de momento nos vamos a llegar hasta esta esquina